Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien, yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Libra con tres barajas y el tarot para saber quién te ama tanto y qué te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material también vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que quiere decirte esta persona especial Libra, sus sentimientos, frases exactas, algunos no tenéis contacto, otros sí, tenéis un alma, una llama gemela, una pareja, Libra o deseas que esta persona se comprometa contigo, que sueña además porque esta baraja es muy exacta y muy adivinatoria porque se basa en vuestra historia real de amor y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a pasar entre vosotros dos Libra, pero además que os dicen vuestros guías cómo lo conseguiréis para manifestar esta unión porque si es necesario seguir una ruta, las señales, los sueños, hacer cambios, si hay algo que tú necesites hacer Libra, entonces manifiesta tu poder porque estarás con esta persona. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche Libra, quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comenzaré sacando unas iniciales para vosotros, quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis conocer, Libra. ¿Quién hay para ti? ¿Quién te sueña? ¿Quién te está espiando, Libra? ¿Quién es esta persona especial para vosotros? Libra y estas iniciales esta semana van a ser estas, amigos. Tengo la F y la F me habla de fe, amigos míos, hay que tenerla también en este viaje de almas y llamas gemelas. Tela, la H, hemos vivido muchos tiempos juntos. ¿Quieres respuestas, Libra? Con la X, nunca te niegues nada. Cuando tengo la N, ¿creéis que es imposible, amigos? Dejad que vuestros guías os ayuden. Y la L, almas y llamas gemelas. Un infinito para vosotros, Libra. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que quiero que os den vuestros guías. Ángeles, arcángeles, puede ser un ángel de la guarda, un familiar que esté a vuestro lado. Libra. Libra. Este número que os va a guiar, propósitos de vida, un cumpleaños, una cita. Libra en el amor. Y este número para vosotros va a ser este, esta semana. Y lo sabía, amigos. Es en el que estaba pensando. Ya me conocéis. ¿En qué pensaba en los enamorados? Pensaba en las llamas gemelas. Teníamos la L. Me dejo llevar también por las señales. Los enamorados es el 6. Los amantes, en el tarot. Hay alguien que te quiere como a ti mismo y que se ve en un espejo reflejado en ti. Y que cuando tú, Libra, estás brillando en tu profesión, con tus cuidados y te amas a ti mismo, esta persona también se vuelve loca por ti. Hay pasión, hay amor y un encantamiento, amigos, porque se puede sentir como un embrujo cuando estáis con vuestra persona, porque las almas y llamas nos sentimos así. Géminis. Encabezando ya esta lectura con el 6 y una manifestación con el arcángel San Rafael, porque mirad bien, Libra, 6 es un 3-3 y el 9 es un 3-3-3 si yo le doy la vuelta. Eso significa que todo lo que escribáis esta noche va a hacerse real. Los que estéis aquí en los comentarios o en vuestro cuaderno lo escribiréis. ¿Qué deseáis? Una unión la tenéis aquí, en el 6. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Libra. ¿Quién es este enamorado enamorada para ti? Porque esta persona sí que te está soñando, amigos, con los enamorados. Libra, ¿qué le depara Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Libra, ¿qué le depara Libra en el amor? Libra, esta primera carta, almas y llamas gemelas estáis aquí. Sí, la primera es el yin y el yang, la contraparte, el balance, que busco en ti también. Libra, energía femenina y masculina, en este símbolo, y vais a hacer algo esta noche, el número 6, amigos, vosotros lo veis, vais a dibujarlo, el símbolo del yin y el yang y lo vais a llevar junto a vosotros. Porque creéis que estáis separados de esta persona, o algunos decís, Esther, es que es mi ex. No, tu ex no, amigos, las almas y llamas siempre estamos juntas, apoyándonos. Hay una vinculación emocional, espiritual, mental, y no podemos separarnos, aunque estemos en distancias físicas. Amigos, esta persona te quiere tanto para sujetarte todavía desde el cielo, como el universo hacéis, cuando las almas y llamas se encuentran y se unen. Sigue apegándote a la tierra, Libra, y trabajando mucho, haciendo ejercicio. Te gusta el yoga, actividades deportivas, algún tipo de entrenamiento en la tierra o en un centro. También te ayudarán a tener equilibrio en esta carta. Amor, estoy contigo, te ayudo. ¿Qué más? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor, en esta semana, de octubre y próximos tres meses? Libra. ¿Qué más necesita decirnos esta persona? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor, en esta semana, de octubre y próximos tres meses? ¿Qué más siente por ti? Libra, esta carta para vosotros, fertilidad, amigos, la emperatriz, la emperatriz y almas y llamas gemelas. Libra, hay una persona que te considera la mujer o el hombre más encantador, fantástico, de todo este universo, la emperatriz, que sois vosotros, amigos. Mirad las señales, porque estáis aquí, Libra, Tauro, el planeta Venus y el arcano mayor número tres. Algunos, no todos va a ser, pero sí estáis embarazadas y vais a ser mamás o papás. Y otros deseáis una familia, que haya un crecimiento en vuestra relación o que empecéis esta relación de amor. Corona te libra de flores porque es lo que eres y brillas para esta persona muchísimo, demasiado. Y te quiero ver así, casado o casada conmigo, porque esto es una emperatriz, amigos, no hay escalón mayor. Fertilidad, muy buena carta para vuestros negocios, abundancia, proyectos y creatividad, Libra, que no te falta, eres muy inteligente. Voy a colocar Libra y Tauro en esta carta. ¿Qué más? Libra, ¿qué le depara Libra en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué más? Necesita decirnos esta persona, ¿qué le depara Libra en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué más siente? Amigos, la he visto, son los sueños. Los sueños con la alta sacerdotisa, Libra. Tenemos a la luna cáncer y un ritual que hacer con la emperatriz y la alta sacerdotisa. ¿Cuándo lo vas a hacer? Este próximo 28 de octubre con luna llena. Vas a pedir tu deseo, tu sueño, porque lo vas a tener. Os lo digo yo cuando tengo la alta sacerdotisa. Para mí es una figura esencial, comunica con el más allá, el inframundo y también con el universo. Y todas esas señales, Libra, que tú experimentas con esta persona son ciertas. Algunos estáis alejados. Hay amores en ocultos, sentimientos que todavía tienen que desembocar en un gran océano de amor por ti. Pero, amigos, creedme, apuntad vuestros sueños, porque os he dicho, Libra, al comienzo, alguien sueña contigo. Y los sueños nos comunican con el inconsciente colectivo. Nos hacen navegar con la otra persona. Los sueños son portales. Podemos alcanzar otras dimensiones, ver, pasado, presente y futuro. Y la alta sacerdotisa os guía para que estéis unidos con esta persona, siendo esa emperatriz o un emperador. Amigos, son energías. Libra. Próximo 28 de octubre. Vela blanca. Escribiréis vuestro nombre desde arriba hasta abajo. Fecha de nacimiento. Y vais a dar gracias por un deseo que vosotros queráis muchísimo. Y yo le pido a mis guías desde aquí que lo hagan posible para vosotros con la magia verdadera. Porque en esta carta también está Écate, una reina de la magia, amigos. Voy a colocar cáncer en la alta sacerdotisa. Los sueños que tiene esta persona contigo son muy románticos, Libra. Con estas cartas y los enamorados. Has soñado que tiene una casa contigo. Libra, ¿qué más? ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, Libra, ¿qué más está sintiendo esta persona por ti? Libra, mundo material y la emperatriz. Ahí cosecha para vosotros, Libra. Os estáis empeñando mucho en trabajar, algunos deseáis una casa, viajes, proyectos futuros. Vais a seguir sembrando con la emperatriz. ¿Y qué más? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona por ti? Libra, espiándote. Hay alguien detrás de ti y en la base de la baraja, tú eres mi reina de copas, amigos. Mirad, hay un nuevo viaje para vosotros con el seis de espadas, que es acuario, la luz del sol y tu iluminación. Amigos, no solamente provienen del exterior, sino de las personas que más te van a ayudar. Pueden ser tus familiares y tu pareja. Continúa este viaje, Libra, porque cuando tú sabes quién eres, desde unas vidas pasadas, desde el seis de copas, sol en escorpio, tu alma, tu llama, también empiezan a aparecer en tu vida. Y hay alguien que sinceramente desea también casarse contigo, con el papa, arcano mayor, número cinco, que es Tauro. Amigos, la emperatriz, reina de copas, hay alguien que no pierde interés en ti, sino donde tú, Libra, estás mostrando tus mejores habilidades, lo que sabes hacer, tus comportamientos con las personas. Ayudas mucho. El seis y el seis, las dejo, amigos, porque tenemos el número seis, seis, seis. El sol está en ti, ferez. En el árbol de la vida es un seis, amigos, y hay que hacer algunos sacrificios para estar con esta persona o para que tú empieces ciclos nuevos. ¿Qué vas a dejar atrás, Libra? Antiguas creencias. Vas a recordar quién eres y por qué estás aquí. A tener propósitos vitales de vida y siempre es ayudar a la gente, amigos, y que te reconozcas en ti como una emperatriz. Matrimonio, vidas pasadas y eseis de espadas. Acuario, escorpio y Tauro, espiándote. Un paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis sobre una reina de copas. Cáncer, una vidente y tenemos a una maga muy experta, amigos, de todo el conocimiento infinito. Libra, te has sentido así, rodeado por esta persona, sintiendo que su energía puede hasta vasallarte pensamientos, sueños, señales, y esta persona no está tan lejos. En internet todos estamos conectados y estoy mirando cómo puedo conquistar a mi emperatriz. Mira quién te vigila, Libra. Voy a dejar la reina de copas es cáncer y todos los signos de aire en este paje de espadas. ¿Qué más nos va a decir para ti esta persona, Libra, con los mensajes directos? ¿Qué es lo que siente? No la he visto, amigos, esta persona por ti. ¿Y qué necesita decirte esta noche? ¿Qué es lo que siente? Y descubriremos de nuevo a alguien que te espía, Libra, a alguien que te quiere escribir. En la base de la baraja. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. Algunos habéis tenido intimidad con esta persona. Planes de futuro con el Papa, la Emperatriz, Reina de Copas. Mensaje. Estoy llegando. Ocho de bastos, Sagitario. Y redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes de nuevo espiándote. Acuario, Libra y Géminis mostrando una persona muy intelectual, es racional, se va abriendo, como un divino masculino también, y al propio entendimiento, porque no todos van a comprender rápidamente que son almas, llamas o que han tenido vidas pasadas. Pero tú, Libra, si haces ese trabajo, esa energía, ese movimiento que tú tengas, lo sentirá la otra persona. Mensaje. Tenemos a Sagitario aquí. Vuelos altos, amigos. ¿Y qué más nos va a decir con el tarot para vosotros? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Libra. ¿Qué más siente esta persona por ti? Libra. ¿Qué le depara a Libra? Dos de bastos. Aries. La magia está aquí, amigos. Este ritual lo vais a hacer. Hay amatistas que potencian nuestra intuición, poderes psíquicos, y fijaos en las imágenes, amatistas, moradas, y esa emperatriz está vestida de un color morado. Significa que hay mucho éxito y también es un color representando la espiritualidad. Hay alguien que potencia también su magia por ti. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Libra, tenemos el loco, una aventura que empezar tú y yo. De nuevo, amigos. Repetición de la alta sacerdotisa. ¿Veis aquí? Triple luna de Ecate. Una experta en magia. Vosotros, Libra, vais a estar muy tranquilos con esta carta. Cáncer. La luna. Esa luna del 28 de octubre. Os pertenece, amigos. Saltando otra vez para vosotros. Las cartas se repiten. ¿Qué más? ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Libra. ¿Qué más siente tu persona? ¿Qué le depara a Libra? Tengo la carta de la fuerza, amigos. Hay poder y manifestación en esta lectura. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana y mucha energía. La alta sacerdotisa nos la da. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. ¿Qué más? Amigos, mirad la energía que hay. No suele suceder siempre. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Amigos, todas las cartas pretenden salir. ¿Qué le depara a Libra? Hay muchas. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Y voy a sacar una carta más, amigos. Vosotros habéis visto que tienen ganas de hablar mucho. Cuando las cartas están tanto tiempo en movimiento y salen una tras otra, es que hay mensajes importantes y que esta persona trata de moverse. Lo digo porque he hecho muchas lecturas privadas y conozco esta energía de las cartas. En la base de la baraja hay una persona, Libra, que quiere entregar mucho más en la relación. Seis de Pentáculos. Y es Tauro. No puedo darme todo para mí. No puedo dejar guiarme por mis fantasmas y mis miedos. Tengo que ser más generoso contigo, Libra. Estás esperando que esta persona te dé mucho más y que esta balanza esté equilibrada. Y tú eres precisamente esta balanza. Aquí, con este muñeco. La fuerza. Amigos, no había visto esta carta. Estaba debajo de la fuerza. ¿Veis? Tantas cartas hoy. La fuerza es Leo. Una lemniscata representando poder. Tenéis a esta león azul que va a ser vuestro tótem espiritual. Fuerza, protección, liderazgo, poder alcanzar metas que son muy importantes, Libra, en este momento para ti. Y hay una persona que sí te ve y que te siente. Y que además, Libra, tiene unas ganas sensuales muchas veces de estar contigo. Y que ha tenido mucha contención con la fuerza. Pero también es necesaria, como en el paje de bastos, para tener equilibrio y empezar a hacer proyectos que sean interesantes y donde no te quedes atrás. Por eso la fuerza también nos da una manifestación cuando tenemos control de lo que pensamos. Aries, Leo y Sagitario, te veo brillar para mí y tú lo haces, Libra, en esta carta. ¿Quién quiere bailar contigo? Con esta bailarina, aunque estuviera en los desiertos, tú me alimentas gracias a tus caricias, a tus besos y a tus mimos. Amigos, el infinito. Seguid brillando, Libra, con esta carta y bailad mucho ejercicio para vosotros. El 2 de bastos, Aries. Amigos, estamos a punto de recibir bendiciones. El número 3 va delante. El basto crece con la magia y una relación que va a ser hermosa. Y también con un linaje para vosotros. Con el loco, el as de espadas y un caballero que sí te demuestra sus sentimientos. Tened amatistas a mano. Vais a recibir noticias de esta persona con Aries. El as de espadas. ¿Crees que estoy lejos de ti? Porque también estáis aquí, Libra. Acuario, Libra y Géminis. Y alguien tiene un corazón por ti en un pecho. Y tatuajes y medias lunas. Hablan de magia otra vez hasta en este as de espadas. Y mira qué filo. Es peligroso. Pero la verdad es más importante que nosotros dos incluso. Libra, ¿vas a cuidarte? Hay unos cambios de aspecto físico. Pueden ser ejercicios para ti o hasta de cabello que hayas hecho. Y aquí estáis los dos, amigos. Alguien que se pone un body por ti con mucho amor y el caballero de copas. As de espadas. Pisces y acuario. Con el loco y acuario es este loco también, amigos. El sol. Quiero llevar esta rosa por ti porque tengo un presentimiento. El loco empieza. Tiene que tirarse, amigos, para poder vivir. Y sus ideales son muy grandes. El sol le acompaña. Y tu caballero está soñando contigo. La alta sacerdotisa nos muestra también que hay poderes psíquicos. Algunos son revelados o tu persona quizá no es tan consciente. Pero los tenemos para comunicarnos en los sueños. Y sí que va a venir Libra. Una persona para ti, madura. Para otros será de 30 años o de 50 o 60. Cabello oscuro, castaño. Hasta canas puede tener tu persona. Y eso significa que hay madurez, amigos. Igual que el cabello largo. Y que para ti hay una proposición inmensa para cruzar vidas, amigos. Algunos estáis en otros países. Si tenéis que hacer viajes, apuntaos y subíos al coche de esta persona o a un avión, amigos. Caballero de copas. Voy a colocar piscis y acuario. El loco es acuario. Quiero que me digáis en comentarios, amigos, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros y qué deseáis hacer? Hay bailes, amigos. Y hay salidas con esta persona también para hacer algún tipo de actividad deportiva. Es lo que yo veo. Puede ser en el mar o en la naturaleza con el paje de bastos. Y muchos viajes. Libra, toma el control de tu vida. Como te dice la carta de la fuerza. Porque cuando escribes, haces algún ritual, empiezas a visualizar lo que quieres y que estás en un escenario, esto se convierte en una realidad. Fuego puro también. Deseos, iniciativa, exploración, aventuras. Y un deseo carnal también donde vosotros vais a estar el uno con el otro. Fantasías íntimas. Gracias a todos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Besos y bendiciones para todos.